yo bien feliz de que iba a empezar a grabar y que me llegó mi moon cycle era hola que tal soy toka kanka mi bico me quieran llamar bienvenidos a un nuevo vídeo ya sé sé que se ve un poco oscuro un día voy a hacer que esta iluminación se ve como los vídeos reales de youtube pero bueno por ahora se van a tener que acostumbrar así que nada pues en esta ocasión estoy muy feliz no me sale pues como acaban de leer el título acá abajo del día vamos a estar viendo ropita de temu que me compré bueno de hecho gracias a un código de un tiktoker que no sé si mencionar pero la cosa es que un tiktoker que la verdad miro demasiado código era por tres prendas y una como que según tú la ruleta que tú giras pues eso ya la pagabas y pues pague una que era de 100 soles así que en total tengo tres prendas y un pantalón que me costó 100 soles aquí nada pues este no es mi contenido usual pero he querido hacerlo así que nada pues vamos a comenzar a declarar que estoy cambiando demasiado mi guardarropa para que esté agachada pero quería grabar así como que en este plano aclarar de que mi guardarropa quiero que sea últimamente en negro gris blanco marrón y beige son los colores que más me gustan y sobre todo este verde militar como ven la verdad como demasiado color por eso tengo una casaca hasta un pantalón de eso ok tengo este un polo manga larga súper ancho así como este y es como un tipo de estos polos que tienen un polo manga larva se me lengua la traba un polo manga larga abajo y pues es como que súper ancho y es súper pues nada lo voy a abrir para enseñárselos aquí está cierto cheque mis nuevas uñas ya sé son rosas pero qué importa quería uñas de estrella y dije ya pues me lo voy a comprar y este es el polo que les digo wow como ven es súper grande ya sé parece de chico pero ustedes saben es que si entendí la referencia y pues nada es así pegado esto lo que me refiero es como un polo manga corta pegado a un polo manga larga y es un solo polo no hay polo más adentro ahora está muy emo sé que el diseño no se nota tanto pero está muy bello o sea me encanta o por dios por dios yo sé se ve muy grande según ustedes pero es que lo pedí en m así que por eso es grande chale o sea uno ha trabajado en esos ejercicios es la verdad siento que está muy cómodo o sea me puedo mover normal levanto los brazos a mí la verdad me gusta siento que es muy yo enseguida vamos a regresar con los polos por cierto cabe claro que acá en perú se le dice polo no voy a estar diciendo por dios soy más peruana que la papa así que me van a disculpar acá tenemos un pantaloncito jean que lo van a ver y van a llorar cuando lo vi o sea lo vi los comerciales de tiktok lo vi los comerciales de youtube pero todo comercial le tengo que me salía no yo lo vi esto dije lo tengo que comprar pues ya que no tengo actualmente ningún jean negro yo toca acá no tengo ningún jean negro será la salvación a mis problemas están listos ahí está no está un poco rogado pero bien tenemos ahí unas estrellas bordadas les juro que cuando yo me meta diseño de moda voy a hacer una sien azul en blanco en todos los diseños que se pueden imaginar perdón colores en los que se pueden imaginar ok como ven no está nada mal soy increíble miren mi abdomen o sea sé que se ve un poco suelto hasta aquí es mi abdomen o sea normal porque no se hacen así pero dios mío se te van a dar las costillas mija así estoy normal si estoy normal ojo no se vayan a no se vayan a gustar ese es un polo tengo un polo abajo pues nada esto se pone así por dios me veo tan darse man tan emo me veo súper grunge me veo muy gótica no sé siento que es muy yo o sea es muy mi estilo actual es nada ahora sí vamos a proceder con el siguiente outfit tenemos la siguiente prenda es una también mal man manga larga manga larga y tenemos una prenda manga larga fin puedo hablar no sé qué pasa que no puedo hablar y les va a encantar es que a ver esto no es sólo guardaremos para más tarde ven esto de aquí porque no sé enfocar la verdad esto de aquí es como un detalle si ven es plateado esto va a ir va a ir en esto sé que se ve roto pero pero tenganle fe por favor verdad es que está muy bonito o sea los huecos están como que tapados así que no va a entrar frío sino que esto nos va a calentar carnet yo lo vi estaba acá esto o sea esto iba enganchado acá como ven es un pin así que nada pues lo vamos a poner en tres dos uno a ver creo que de mucha diferencia no sé si es porque ahorita estoy un poco despeinado a lo mejor se ve oscuro pero creo que se ve bastante bien siento que si queda o sea hay de calificar los outfits antes de ponerme los bolitos negro este es mi favorito le vamos a poner 10 de 10 pantalón 9 de 10 porque solamente me queda un poquito suelto por la parte de atrás es como que un poco saben ven se me cae este le vamos a poner un 8 porque sea yo ahorita lo siento un poco pegado a lo mejor es por un cuerpo pero bueno vamos a dar un 8 vamos a ver el último outfit de esta noche día tarde cuando lo vean nuestra última prenda de esta noche tarde día cuando vean esto es este bolito es súper chiquito bueno es uno sencillo la verdad creo que es como un básico no tiene mucho detalle así es está lindo me gusta por el detalle rojito que tiene de la parte de cocina de las mangas de la parte de abajo superior y la parte del escote a pues vamos a por no ponernos no para que necesito unas clases para hablar 3 2 1 ok es la primera vez de que un polo me queda también o sea bien hecha o sea hermosa guau no lo puedo creer se me ve súper bien chécate de esto mano y no puede ser está hermoso se los juro vamos a poner aquí encima mis bracitos de por sí son algo llenos ven o sea son larguito llenos igual tengo un poquito acá proporciones o sea mis proporciones de verdad que con esto se ve perfecto así que la vamos a poner a esta mil mil de 10 porque esta ha sido mi prenda favorita pero bueno poquito hasta que el vídeo de hoy en serio espero que les haya gustado esto que sé que es muy cortito pero de verdad me encantaría en otra ocasión brindarles a lo mejor algunos códigos para que ustedes compren ropita sé que ese no es el contenido que normalmente hago pero quería enseñarles ya que es mi canal personal y pues yo puedo hacer todo lo que yo quiera acá nadie me va a decir nada pues eso les mando unos besotes y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye pollitos bye pebes bye bye meep meep